Cuando quieras hacerle feliz Al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto Por los que prefieres Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor Al ser que más quieres Si deseas dar y compartir Sin que te lo pida No esperes, no esperes No esperes que muera No esperes, no esperes No esperes que muera Porque en vida debes demostrar Que vales la pena Hoy estamos, tal vez no mañana Solo Dios lo sabe No esperes, no esperes No esperes morir Para pedir perdón Las flores en vida Llenan el corazón Porque en el campo santo Como a ti Las olvidarás Porque en vida debes demostrar Que vales la pena Que vales la pena Que vales la pena Que vales la pena Y las flores marchitas Para siempre se extinguirán Que vales la pena No esperes que muera No esperes que muera No esperes que muera No esperes que muera